... ...dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré... ...lejos de aquí... ...bruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré... ...3 d'agost de 2023, Luis Manuel Ferri, fill de hielo de malferit... ...més conegut com Nino Bravo, fa 50 anys que va faltar... ...però des d'aleshores la seua veu no ha deixat de resonar. He quedat així en el museu de Nino Bravo, amb Pepe i amb Salvador... ...que són dos dels músics de Nino Bravo. Pues una época muy bonita, la verdad, porque con 26 años que teníamos... ...entonces, esa juventud que lo arrolla todo... ...y las ganas de tocar con Nino, que era algo grandioso. ¿Alguna anécdota que sempre conteu? El primer año del éxito de Pasapuerto a Dublín fue tremendo. Entonces quedamos con él de venir aquí a hielo, al chalet... ...y después de comer salimos a la terracita a tomar café. Queríamos plantearte, a ver, y queríamos a ver si el tío nos adivinó la intención. Y dijo, vale, sí, de acuerdo. Había aumentos rotos. ¿Com espereu l'actuació d'esta nit a les hores? Yo creo que será un éxito tremendo. Parla'ns un poco de l'espectacle. La peculiaritat és que les cantants van a ser dones. És un espectacle que va de xiques. Estàs satisfet del resultat? Sí, totalment. Estàs satisfet. Estic molt content i molt emocionat, sobretot, de fer un espectacle en l'aniversari de Nino Bravo. Els músics i les cantants d'este homenatge a Nino Bravo comencen l'assaig. Entre les cantants, una cara ben coneguda. ¿Qué suposa per a tu com a artista participar en un espectacle d'esta envergadura? Ai, artista. Ai, ai, ai. Mira, ja me he fet gran i tot. És com una cita obligada. I estem parlant de Nino. O sigui, és que per a mi és un orgull. Què vaig a dir-te? Mi tierra tiene su sol, el mismo sol que tu tierra. Queden pocs minuts per al concert d'homenatge a Nino Bravo i comença a ploure a hielo de malferit. Aguantarem, aguantarem. Ploga o no ploga, vostè se queda. Jo, sí, qué collo, sí. I esperemos que no lo suspendan y podamos verlo. O sigui, que venen preparats per a quedar-se a por el concert. Que si acaba, claro, si no hayan de remei aquí. Saps que per generació tu no te tocarías ser seguidor o fan de Nino Bravo, no? Correcte. A mi me deshuelos. Nosaltres sentim les cançons i tot això, i mira, pues, ahí estem. Quina cançó preferida de Nino Bravo? Quina seria? La més ruïna és la millor que n'hi ha. Sí, vol dir? Per a mi totes són bones. Mi tierra. Noelia. América. Totes les que vulguis. Busca entre tus cartas amarillas. M'ha que m'ha passejat per a hielo tota la vesprà. Y ningú me ha dit res. ¿En serio? En serio. Más guapo. Estás de culo prieto. La plucha no para así a hielo de mal ferir, pero así y todo el público, malgrat el mal horatje, está así aguantando. Libre, como el sol cuando amanece, yo soy libre, como el mar, libre. Estén molt a gusto estar así en la hielo después de tant de temps. Moltes gràcies i viva Nino. Que fins al fin te estimaré.